Como hemos hecho, exactamente igual que en el primer árbol, en este caso, un poquito de amarillo para aclarar ese verde. Si aclaráis el verde con amarillo, pues tendréis un verde más luminoso. Si lo aclaráis con blanco, pues el resultado es un verde también clarito. Más apagado. Entonces, bueno, a mí me gusta aclarar el verde con amarillo. Sobre todo, bueno, cuando pinto vegetación. Luego depende de lo que necesitemos en cada momento y lo que nos pida la obra. También se puede aclarar con blanco. Pero recordad que con blanco, pues los tonos quedan un pelín más apagados. Gracias.